Lo Nuestro es presentado en parte por Clínica Dental del Dr. Benjamini, mejore su sonrisa y cambie su vida, y por Honduras Kitchen, la casa de la sopa de caracol con dos localidades en el sur de California, Long Beach y Huntington Park. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Un placer saludarles en otra edición de Lo Nuestro. Hoy domingo 29 de noviembre del año 2015, encantado de que nos deje llegar hasta sus hogares a través de la magia de la televisión por Centroamérica TV, Estás con tu Gente. Lo Nuestro transmitiendo desde el sur de Los Ángeles, California, para el mundo entero. Hoy domingo 29 de noviembre. Un día como hoy, 29 de noviembre, pero de 1877, Tomás Edison presentó por primera vez el fonógrafo, un aparato que sirve para reproducir música, y es por eso que hoy tenemos invitados especiales en nuestros estudios. La Internacional Zonal Coconut desde Huehuetenango, Guatemala. Un placer estar con ustedes. Más adelante compartiremos el ambiente musical autóctono desde Guatemala. Pero mientras tanto, hablando de Centroamérica, nuestro corresponsal en esta región centroamericana, Steven Carter, nos presenta un reportaje especial del ambiente nocturno que se vive en la Gran Guatemala. Así es, Bernardino. En esta ocasión vamos a conocer cómo los habitantes de la ciudad de Guatemala viven la vida nocturna. Valga la redundancia, acá tenemos la zona viva dentro de la ciudad capital. Así que vamos a conocer un poco más acerca del ambiente en estas fechas y a altas horas de la noche. Para que usted de repente quiera visitar la ciudad de Guatemala, ya tenga una idea y sepa dónde poder pasarla bien. Así empieza nuestro recorrido por la capital de Guatemala. Abordamos un taxi para poder recorrer las numerosas calles que conforman la famosa zona viva de la ciudad. Una zona en donde podemos encontrar hoteles, restaurantes, bares, clubes nocturnos y muchos otros destinos abiertos las 24 horas. Sí, yo les mando ahí sí saludos, ¿verdad? A sus familias, a los otros, nuestros amigos que estén en toda Centroamérica. Y que invitarnos a que visiten Guatemala, porque todo lo que es Guatemala tienen bonitos, sin hacer excepción de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Honduras, ¿verdad? Desde vistas panorámicas hasta la comida gourmet más codiciada. Todo eso lo podemos encontrar acá. Los sitios más visitados por los turistas locales y extranjeros son el Paseo Callalá, que posee una estructura con tintes europeos. Y el Oakland Mall, que es uno de los centros comerciales más grandes de la región, en donde podemos encontrar un restaurante que al mismo tiempo es un acuario, con miles de peces y especies marinas que deleitan a todos sus clientes. Otra de las cosas características de Guatemala y la zona viva en esta época es el tradicional árbol de Navidad, que se ubica en la Plaza del Obelisco, el cual cuenta con más de 45 metros de altura y posee más de un millón de luces, uno de los árboles más grandes y con mayor tradición, el cual marca solamente el inicio de la época navideña en el país de la eterna primavera. Conozca en nuestra próxima entrega el Aeropuerto Internacional La Aurora, uno de los aeropuertos con mayor afluencia en Centroamérica. Desde la ciudad de Guatemala, para lo nuestro en Los Ángeles, Steven Carter. Gracias a nuestro corresponsal, Steven Carter, en Centroamérica. En las próximas ediciones conoceremos también otros aspectos importantes. El aeropuerto, uno de los más grandes de la región centroamericana, el aeropuerto de Guatemala. Así que siga pendiente en nuestras ediciones, pero mientras tanto vamos a unos breves consejos de los que hacen posible este programa, pero cuando regresemos conoceremos el ambiente musical de la marimba pura y folclórica desde Huevo Tenango, Guatemala. Siga con nosotros aquí en Lo Nuestro. No le cambie, que ya regresamos con más de lo nuestro. Clínica Dental Familiar del Dr. Benjamini. En estas fiestas de Navidad y fin de año, luzca una mejor sonrisa y cambie su vida. Clínica Dental del Dr. Benjamini ha estado por más de 14 años en la esquina de la calle Sieta y Bonibrea, en el centro de Los Ángeles. Nuestros clientes satisfechos nos recomiendan. Clínica Dental del Dr. Benjamini, ofreciéndole planes de financiamiento con cero de intereses. Llame para más información al 213-484-6660. Honduras Kitchen, la casa de la sopa de caracol. Le invita a disfrutar de nuestras deliciosas baleadas, tajadas con carne, pollo mesapa, nuestra riquísima sopa de caracol. Son los platillos exquisitos de Honduras Kitchen, un restaurante familiar con un ambiente único. Y sin faltar todos los fines de semana, música en vivo a cargo de Punta Cartel con su música favorita. Visítanos en Huntington Park o Long Beach o contáctanos al 323-855-6960. ¡Baila Chapín Navideño! Con banda FM de Zacapa, La Reunión. Desde Guatemala, Malacates Travel Shop. Y con ellos, la invitada especial de la noche. Y por supuesto, Marimba, Eterna Primavera. Baile Chapín Navideño en Hollywood Park Casino, sábado 5 de diciembre, 8 de la noche. Más información, 323-559-2816. El Cucuy de la Mañana vive en Radio Lo Nuestro. El dios fiel lo ofreció, le dijo, oye, yo te puedo cruzar aquí con un búho. Con sabor a Latinoamérica. Y ahora, continuamos con más de Lo Nuestro. Qué alegría, qué emoción compartir con ustedes, con esta música de fondo en vivo, aquí en nuestros estudios. La Internacional Marimba Zonal Coconop, que viene desde Santa Cruz, varía allá en Guautenango, Guatemala. Quiero contarles que ya se vive y se siente el ambiente navideño. Ya pasó básicamente el Día de Acción de Gracias y es cuando muchos de los nuestros preparan sus adornos, su arbolito de Navidad. Y nosotros aquí, los nuestros también ya estamos entrando en esa etapa especial de reunión familiar y de ambientes del nacimiento del hombre más importante del planeta Tierra. Pero hablando del Día de Acción de Gracias, quiero dejarles con un reportaje especial. Nuestro compañero Ramón Avilés estuvo en un parque aquí en Los Ángeles, donde varias organizaciones fundieron un esfuerzo para compartir juntos y dar también que comer a los más necesitados. Gracias, muchas gracias en este día tan especial. Hoy vinimos a convivir de cerca con las diferentes organizaciones en su loable labor de traer alegría y comida a la gente más necesitada. Año con año, en fechas especiales, como lo es el Día de Acción de Gracias, diferentes organizaciones sin fines de lucro se dan a la tarea de llevar momentos de alegría a los más necesitados. Estamos acá en el Norman Recreation Park de Los Ángeles, estamos compartiendo un almuerzo con toda la comunidad, compartimos regalos, ropa, bueno, de todo tipo de regalos y realmente esto es una fiesta de este día, la que compartimos con toda nuestra comunidad. Nos unimos a Fundación Bernardina con el objetivo de dar y ayudar a la gente más necesitada justamente en este día tan especial como es el Día de Acción de Gracias, donde tenemos que dar gracias por todas las bendiciones que recibimos y poder compartir esas bendiciones con los más necesitados, especialmente los ancianos que muchas veces son olvidados, abandonados, pero muy necesitados. En el Día de Acción de Gracias, Fundación Bernardina, junto con otras organizaciones y voluntarios especiales, entre ellos Lo Nuestro TV, se dieron cita en el parque de la avenida Normandy y la calle 15 en el centro de Los Ángeles. Donde por más de ocho años se han llevado a cabo estas actividades. La Fundación la fundamos el 2007 y este es el octavo año consecutivo que estamos nosotros compartiendo este día grandioso como lo es el Día de Acción de Gracias con toda nuestra comunidad angelina. Bueno, estamos ayudando a servir la comida para las personas de mayor edad y pues nos sentimos felices de colaborar cada vez con la Fundación Bernardina. Se repartieron diferentes comidas típicas de esta celebración, como pozole, arroz en leche, café, pan, pastas y por supuesto el clásico pavo. Vengan y colaboren a ayudar a los de la tercera edad porque a veces son abandonados, sus hijos no se acuerdan, pues aquí encuentran ese calor de amistad y de amor hacia ellos porque que no crean que están viejos. Sin duda, buena oportunidad para brindar cariño y compañía a toda esa gente necesitada económicamente o que se encuentre en el completo abandono. Un llamado a todos aquellos que tal vez se han olvidado de sus padres y abuelos. Yo les hago una pregunta a ellos, ¿qué hubiera pasado si su mamá, su papá los hubiera abandonado cuando ellos eran unos bebés? O sea, ahora, pónganse en el lugar de los señores ahorita que necesitan esa ayuda, ¿verdad? Si su mamá, si tu mamá y tu papá te hubieran abandonado, ¿qué hubiera sido de ti? ¿Verdad? ¿Verdad? Posiblemente no estuvieras aquí y ya te hubieras muerto o quién sabe qué hubiera sido de tu vida. Necesitamos el apoyo de toda esa gente, ¿verdad? Esa gente que realmente le gusta apoyar al más necesitado. Así que se pueden comunicar con nosotros al 323-633-741-8 o vean nuestra página oficial que es www.verfun.org y ustedes pueden ver las obras que nosotros realizamos. Y será hasta el próximo año cuando nos volvamos a encontrar junto a Fundación Bernardina que como siempre trae una luz de esperanza para los más necesitados. Desde el Centro de Los Ángeles, para lo nuestro, Ramón Avilés. No le cambie que ya regresamos con más de lo nuestro. Sus encomiendas a Centroamérica llegan más rápidos y seguros con Central de Envíos. Con servicios desde cualquier parte de Estados Unidos a El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Pregunte por nuestros especiales. Ahora con servicio de encomienda a todo México. Caja desde 99 dólares a cualquier parte de la República Mexicana. También llevamos cajas, encomiendas, mudanzas y vehículos. Contamos con oficinas en Oakland, San Francisco, Los Ángeles, Miami y Virginia. Llámenos al 1-800-996-6690. Central de Envíos. Fiesta Mexicana le ofrece su amplio salón para quinceañeras, bodas, cumpleaños y toda clase de evento social. Le ofrecemos un variado buffet a su gusto, incluyendo el pastel. Fiesta Mexicana. Te esperamos en nuestras tres localidades, Los Ángeles, Bell y Montclair. Reserven su fecha hoy mismo, 323-752-2391 o visítenos en www.fiestamexicanabanket.com. ¡Fiesta Mexicana! Nix Nursery tiene toda clase de flores y plantas para embellecer o mejorar su jardín. Desde cactus, veraneras, naranjos, rosas y hasta árboles de mango y granadilla. Visítenos en el 11800 Roscoe Boulevard en la ciudad de Zumbale, California. Atendido personalmente por su propietario, Don Nicolás Alvarado. O llámenos al 818-504-1970. Nix Nursery. Mejorando y cambiando la vida de su jardín. Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro. Estimados televidentes, donde quiera que nos sintonice, muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde de domingo 29 de noviembre, en este fin de semana largo, fin de semana feriado. Como se le conoce, sé que muchos han viajado a diferentes estados, diferentes países para reunirse con los nuestros aquí en la ciudad de Los Ángeles y en otras ciudades de la Unión Americana. Estamos compartiendo con una marimba que ha venido directamente desde Guatemala, de Santa Cruz Barías, en el departamento de Nango. Esta marimba que han traído sus instrumentos desde allá. Decía el mundo que ustedes mismos fabrican estas marimbas. Así es, la marimba que nosotros traemos ahora, pues es producto de las manos labradoras del director de la marimba, el amigo Caralampio Francisco, él las fabrica con esa habilidad, con ese oído tan especial. Porque se da cuenta, el ensamble de la marimba, todos los detalles o los glifos mayas que tienen, pues identifican a nuestra cultura guatemalteca. Pero lo especial, además de ejecutar, nuestro director es el fabricante de este instrumento. La Internacional Marimba Pura y Marimba Folclórica, son 11 los integrantes que han venido desde Guatemala y han traído sus instrumentos desde allá para compartir esta tarde en el este de Los Ángeles. Todavía es tiempo para que usted se prepare después del programa a ir a disfrutar de este ambiente especial, único, que se vive en esta ciudad donde hay más de 800 mil guatemaltecos, también los canjobales, la cultura maya que siempre está ahí, pues conservándose a la distancia. Él es que nos va a hablar acerca de sus creaciones en cuanto a estos instrumentos. ¿Cómo se siente llegar a Los Ángeles en su idioma? Que nos puede decir algo. Buenas tardes, hay un comas a Anil, buenas noches. Janta con chon gila, chulcha en televisión, vay hún san e chan, anima vay, Los Ángeles titlan, aján, cabelé cul, es huet con ob, alca Santa Cruz Varillas, San Pedro Soloma, San Teulalia, San Mateo Ixtatán, San Sebastián Cuatán, San Rafael, San Miguel Acatán, todo lo que es guista, Muchas gracias por la oportunidad que nos presta esta oportunidad. Gracias, agradecer a nuestra gente guatemalteca, también invitar a la gente de diferentes países. Nos dejamos entonces con una participación especial en vivo aquí en nuestros estudios, la Internacional Marimba Pura y Folclórica, Zonal, Coconof, aquí en Lo Nuestro. ¡Gracias! 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 Ya regresamos con más de Lo Nuestro. Restaurante y pupusaría El Migueleño El original desde 1977 Ubicado en el 2301 al sur de la calle Vermont en la ciudad de Los Ángeles Nuestra especialidad, auténtica comida salvadoreña Ahora ofreciéndole nuestro platillo especial, garrobo al gusto Sopa de gallina india, de res y de pata Y sin faltar nuestra mariscada Camarones al gusto, mojarra al vapor y nuestros desayunos típicos Restaurante y pupusaría El Migueleño El original, llame para ordenar o reservar al 323-734-8797 Atención dueños de casa, ahorre hasta el 30% en sus gastos de energía eléctrica Con los nuevos programas de California Solar Energy Llame ya para empezar a ahorrar mucho dinero Los trámites y la instalación son gratis Más información al 562-440-4369 California Solar Energy Deje de pagar las altas facturas de energía eléctrica Tenga su propio sistema en casa con California Solar Energy Una nueva era en ahorro de energía El Cucuy de la mañana vive en Radio Lo Nuestro Él dijo Fidel, lo ofreció, le dijo Oye, yo te puedo cruzar aquí con un búho Con sabor a Latinoamérica Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro Amigos, gracias por continuar con nosotros en este fin de semana especial Fin de semana de Acción de Gracias Gracias a todos ustedes por mantenerse siempre en la sintonía de Centroamérica TV Disfrutando del ambiente, de la cultura maya, de la lengua canjobal aquí en el sur de Los Ángeles, en California Pero tenemos aquí al organizador de eventos que hoy se está llevando a cabo este evento en el este de Los Ángeles De 3 a 9 de la noche Está con nosotros Lorenzo Mateo Gracias por compartir con nosotros aquí en nuestro programa Sí, gracias a ustedes por este espacio Quiero aprovechar para invitar a todos los paisanos que viven aquí en el sur de California Aquí en Los Ángeles Esta es la primera vez que hacemos este evento al aire libre Y también agradecer al concejal José Huizar, Ernesto de Los Ángeles Por prestarnos el lugar donde estamos teniendo el evento Y gracias En la Plaza del Mariachi, para ser más específicos Puede llamar al teléfono que está en pantalla para más información O puede buscarlos en el este de Los Ángeles, esquina de la calle Primera y La Boy Ahí está el evento que por primera vez se realiza aquí en Los Ángeles al aire libre, como él lo dice Todos los canjobales, a todos los de la cultura maya, a todos los centroamericanos Que les gusta apoyar lo nuestro, pues los invitamos Tenemos aquí la representación de la princesa maya de Los Ángeles También está aquí Yuri, que viene desde Guatemala Ex princesa, verdad, de esta región Cuénteme, ¿cómo se siente usted de llegar a Los Ángeles? Muy buenas noches a los televidentes En esta oportunidad, pues es un gusto el poder estar aquí en esta ciudad La verdad me siento muy feliz, contenta al ver a todos los paisanos aquí Participando en diferentes actividades que se está llevando a cabo en esta gira internacional Muy bien, trae su traje típico que representa pues la belleza de Guatemala El país de la eterna primavera, un país rico en culturas, en principios, en fin Tantas cosas positivas que tienen nuestros países centroamericanos Y hoy, pues nos engalaran con su visita aquí en nuestros estudios Compartiendo a nivel internacional a través de la cadena Centroamérica TV Hoy domingo 29 de noviembre Invitemos a nuestra gente entonces para que nos acompañen esta tarde Después del programa nos vamos a ir a disfrutar ¿Qué más vamos a encontrar en este evento? Bueno, en este evento va a haber un poco de todo La Internacional Marimba Zona del Cocono Va a estar tocando zones Es lo que más les gusta, la cultura maya ganjobal Y también van a tener ellos marimba puras Y traen bastante música en esta tarde Y también tenemos comida típica guatemalteca para toda la familia Y también algunas artesanías El teléfono está apareciendo en la pantalla para que pida más información Así que los esperamos esta tarde, esta noche A partir, pues empezó a las 3, pero termina a las 9 de la noche El teléfono es el 323-702-6658 Gracias, una vez más los dejamos con otra canción especial Una canción a ritmo de la Marimba Internacional Zonal Coconop Aquí en Lo Nuestro 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 Una nueva era en ahorro de energía Aquí en Lo Nuestro Aquí en Lo Nuestro Mejorando y Cambiando la vida de su jardín Es la Marimba Internacional En la voz de la voz de su vocero Aquí en Lo Nuestro Aquí en Lo Nuestro Nuestro Aquí en Lo 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 Nuestro Nuestroنا Aquí en Lo Nuestro 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 Nuestros clientes satisfechos nos recomiendan. Me gusta porque se ve súper limpio y el personal es muy atento con nosotros. El doctor atiende muy bien a los latinos y está cerca, está en un lugar muy accesible para poder venir acá. Llame para más información al 213-484-6660. Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro. Estamos de regreso en Lo Nuestro, que gusto nos da que nos deje llegar hasta sus hogares. Hoy tenemos un invitado con nosotros y es que se aproximan muchos eventos de fin de año y Navidad. Navidad, Chapina, se aproxima para este 5 de diciembre, pero está con nosotros Edgar Saktik, un cantante, compositor y además promotor aquí en el área de Los Ángeles. Edgar, un placer estar con usted en Lo Nuestro. Mucho gusto. Mi joven Bernardino, muy buenas noches. Gracias por esta invitación. Y aquí estoy para, muy contento de estar con usted en este bello programa, Lo Nuestro. Muchos años de carrera artística, Don Edgar. Lo hemos visto en muchas facetas de su vida, trabajando y todavía en el gusto de la comunidad centroamericana aquí en Los Ángeles. Sí, gracias a Dios. Ya una carrera de muchos años, de unos 35 años estar cantando allá profesionalmente. Hace 16 años vine a este lindo país de Los Ángeles y ya trabajando esos 16 años ya aquí con mi carrera artística. Muy bien. Promocionando también eventos importantes de la comunidad guatemalteca y uno de ellos es que el que se aproxima es el 5 de diciembre, Navidad, Chapina, en Los Ángeles, en Hollywood Park Casino. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ese día? Sí. Pues ya tenemos 13 años más o menos de estar haciendo Navidad Chapina aquí en Los Ángeles y lo que hemos tratado de llevarle a nuestra comunidad centroamericana, especialmente la guatemalteca, es la nostalgia. Y traemos siempre marimba, comedia, artistas y ese es nuestro lema. Y pues ya son 13 años y Dios mediante. Este 5 de diciembre tenemos la Navidad Chapina y estamos invitando a todos, a toda nuestra gente centroamericana, mexicana, de Sudamérica y especialmente la guatemalteca. Muy bien. Sábado 5 de diciembre en el tradicional Hollywood Park Casino, muchos grupos musicales que vienen desde Guatemala para compartir con nuestra gente, a celebrar esa fiesta tan importante de la comunidad que se mantiene aún todavía a pesar de la distancia, muchos que han dejado parte de su familia de Centroamérica, aún pues viven esos momentos especiales de la Navidad. Muchos grupos que traen FM de Zacapa y otros más. Sí, le decía mi joven Bernardino de que trabajamos con la nostalgia, traemos a FM de Zacapa de Guatemala, traemos un grupo de jóvenes también que se llaman Malacates, es un buen grupo, Malacates es uno de los mejores grupos en Guatemala ahorita. Y la marimba no puede faltar porque es el escudo de Guatemala. Ahí tenemos la marimba de Eterna Primavera del señor Benicoló y aparte de eso traemos también comedia, traemos dos comediantes muy grandes de Guatemala, ella se llama Mónica Sarmiento y el joven Jorge Ramírez. Y aparte de eso cerramos con broche de oro, traiendo a la cantante Gaby Moreno, la que canta con Ricardo Arjona y por supuesto va a estar su servidor también delictándonos con la música en marimba. Muy bien, a comprar sus entradas entonces ya están a la venta en los lugares de costumbre, para que disfruten esta noche especial, noche de Navidad y fin de año con su familia, con sus seres queridos, este 5 de diciembre a partir de las 8 de la noche en Hollywood Park Casino, el parqueo es completamente gratis y me imagino que también todas las edades son bienvenidas. Así es, es un ambiente familiar porque mezclamos juventud con gente adulta, la idea es llevar familias y ahí vamos a tener comida por supuesto guatemalteca, el parqueo es gratis, va a ser este sábado 5 de diciembre desde las 8 hasta las 2 de la mañana. Edgar le agradecemos su participación y a toda nuestra gente la invitación también, ¿cómo los motiva para que nos acompañen este 5 de diciembre? Muchas gracias motivándolo, diciéndoles que los esperamos Dios mediante este 5 de diciembre y diciéndoles que los vamos a esperar con los brazos abiertos y así de esta manera. Para ti va mi canción, mi Chapinlandia, te han honrado tus poetas, tus marimbas. Esto y mucho más va a disfrutar esta noche 5 de diciembre en Hollywood Park Casino, así que una vez más el teléfono aparece en la pantalla para que llame en este momento. Si quiere probar suerte tenemos entradas gratis cortesía de Edgar Saktik Productions, así que ojalá que pruebe suerte y se comunique con nosotros al teléfono que aparece en su pantalla. Gracias Edgar, felicidades y suerte, siga poniendo en alto a los centroamericanos aquí en Los Ángeles. Muchas gracias. Y usted no se cambie de canal, que regresamos después de la pausa. Baile Chapin Navideño, con banda FM de Zacapa, La Reunión. Desde Guatemala, Malacates Travel Shop, y con ellos la invitada especial de la noche. Y por supuesto, Marimba, Eterna Primavera. Baile Chapin Navideño, en Hollywood Park Casino, sábado 5 de diciembre, 8 de la noche. Más información, 323-559-2816. Clínica Santa Rita. La acupuntura, una milenaria ciencia al servicio de nuestra comunidad. Enfermedades crónicas, diabetes, presión alta, visítenos, nosotros la podemos ayudar. Cientos de personas con dolores insoportables fueron curadas por nuestros profesionales. Clínica Santa Rita, 15,500 Norvanding Way, en la ciudad de Gardena. O bien visítenos en el 11,903 Euclid Street, en Garden Grove. Amigos televidentes, hemos llegado al final de otra edición de Lo Nuestro. Nosotros tenemos mucho gusto compartir con ustedes, y sobre todo con este ambiente especial de la Marimba Internacional Zonal Coconob, que viene desde Guatemala a compartir con nosotros. Nos vamos entonces al concierto al este de Los Ángeles, esquina de la primera y la voy, para que juntos compartamos la alegría de ser centroamericanos. Pero antes, aquí Yuri nos trae un reconocimiento para todos los televidentes y también a todos los que hacemos posible este programa, Yuri. Muchas gracias, Bernardino. El grupo internacional Zonal Coconob, la embajadora de la cultura maya desde Guatemala, Barías Huehuetenango, hace la entrega de un reconocimiento a lo nuestro. Para esta ocasión hago presente este reconocimiento para todos. Y gracias por el apoyo. De esta forma nosotros venimos a representar nuestra cultura desde Santa Cruz, Barías Huehuetenango. Muy bien, muchísimas gracias. Qué honor, qué orgullo recibir este arte de las manos laboriosa del país de la eterna primavera, Guatemala. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias a todos ustedes, también a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa. Agradecerles a la Marimba Internacional Zonal Coconob por compartir estos dos días, ayer y hoy domingo, aquí en nuestros estudios, que han venido directamente de Santa Cruz, Barías, allá en el departamento de Huehuetenango. Un saludo para todos los que son de esa región y a todos los centroamericanos que de una u otra forma estamos unidos a través de la cultura y las tradiciones. Gracias por todo el apoyo, amigos televidentes, y ustedes también en casa. Recibanlo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Lo Nuestro, Televisión Centroamericana desde el sur de Los Ángeles. Será hasta en la próxima, que lo volvamos a encontrar a través de la magia de la televisión. Sigan en sintonía de Centroamérica TV, porque estás con tu gente. Lo Nuestro fue presentado en parte por Clínica Dental del Dr. Benjamini, mejore su sonrisa y cambie su vida. Y por Honduras Kitchen, la casa de la sopa de caracol con dos localidades en el sur de California, Long Beach y Huntington Park.